Esto hay que cerrarlo, cerrado, cerrado, cerrado. Miren lo que dice Yomaira Medina, que con la entrada del 9-11 en San Juan de la Maguana, se va a generar más de un millón de empleos. Pero ustedes están escuchando. Una provincia que, según estudios, no llega a 300 mil habitantes. Les voy a decir ahora mismo, creo que busqué el dato, pero cuando, Dios mío. Oigan de cuánto es la población urbana de San Juan de la Maguana. 184 mil 894 es la población votante de San Juan de la Maguana. Y ella va a generar, con la llegada del 9-11, un millón de empleos. Señores, vamos a escucharla, vamos a escucharla. Más de ciento, treinta y tantos, cincuenta y cuatro choferes que estarán aquí prestando este necesario servicio. Pero además, pero además, esto simplemente se traduce a casi cerca de un millón de empleos en toda la provincia de San Juan. O sea, o sea, un millón de empleos en la provincia de San Juan de la Maguana. O sea, y dónde están, pero ahí van a trabajar, hasta los que no han nacido, le van a dar trabajo. Usted va a salir embarazada, sí, su hijo, que usted va, cuando sale embarazada, usted va a tener trabajo. A lo mejor, o sea, por eso, caramba, los políticos, los políticos. Miren, me preocupa mucho